¿Cuáles son las intervenciones que tienen un riesgo mínimo? Hombre, todas las intervenciones que tienen un riesgo mínimo, hoy en día se ha superado mucho, se está testizado todo, monitorizado, es difícil. Pero bueno, sí que puede llevar una complejidad el tratamiento, que requiere hueso obtenido de la cadera, por ejemplo, o hueso de autólogo, o hueso de banco, sin necesidad de quitarle al paciente. El riesgo no tiene más que una cojera temprana y soportar el tiempo que es largo de la reconstrucción de los implantes y el injerto de hueso en la cara, nueve meses más o menos. ¡Gracias!